En Tlaxcala opera una banda de asaltatrenes liderada por un hombre apodado El Jarras, quien moviliza a cientos de personas y cada vez son más violentos los enfrentamientos con la policía. Herbeurtado Ruiz, comisionado de seguridad de Tlaxcala, informó que la banda liderada por El Jarras ataca a los elementos de la policía con balsas y cohetes. Es algo que nosotros no podemos permitir, el que toque a un policía, no se la va a acabar. Los enfrentamientos entre policías y asaltatrenes, en Tlaxcala, aumentaron durante los últimos meses. El embate más intenso ocurrió el primero de julio, día de la jornada electoral, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Huamantla. En ese lugar, las vías del tren pasan a un costado del poblado donde opera la banda de Tomás N., alias El Jarras, uno de los líderes de asaltatrenes más buscados en Tlaxcala. El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez, indicó que el lugar donde opera El Jarras, facilita en su momento rutas de escape, hay que decirlo desde el punto de vista estratégico. Lázaro Cárdenas, es una comunidad relativamente pequeña, de 1.300 habitantes, la Comisión Estatal de Seguridad, constató que la banda de El Jarras, es una de las más violentas, organizadas y numerosas. Puebla confirma sólo 32 robos a trenes en 2018. Imágenes en poder de En Punto demuestran que los integrantes de la banda de El Jarras, están armados, que participan cientos de personas y que han perfeccionado sus estrategias para impedir los operativos. El comisionado de seguridad de Tlaxcala señaló que los presuntos delincuentes les generan una serie de barricadas, nos ponen obstáculos, ponen púas, ponen artefactos para que caigan nuestras patrullas, nos dañan nuestras patrullas para impedir que lleguemos a la zona, la zona aletaña a las vías del tren. También, el Lázaro Cárdenas, luce como campo de batalla. Los impactos de bala en algunas casas son visibles a la distancia. Los criminales han colocado alambres de púas en algunos caminos, también, han improvisado rutas alternas para cargar y descargar lo hurtado. Herve Hurtado Ruiz aseguró que, la policía de Tlaxcala no ataca al pueblo de Tlaxcala, jamás una acción policíaca tiene que ver contra un ataque al pueblo. Nosotros respondemos agresiones, las rocas y los electrodomésticos que utilizan los asaltatrenes para colocar las barricadas están desperdigados a un costado de los rieles, así como los granos, el polietileno y los restos de otras mercancías robadas. En lo que va del año, las bandas criminales han intentado asaltar 126 trenes en Tlaxcala, solo han logrado perpetrar 36 robos. Implementan operativo antirrobo a trenes en Puebla y con información de Marco Antonio Coronel. RMT ¡Gracias por ver el video!